Con motivo de la reducción de los homicidios y los hechos criminales en el distrito de Buenaventura, quisimos consultar a los bonaverenses sus sensaciones y opiniones de esta situación. Los habitantes de Buenaventura claman para que el puerto vuelva a ser la ciudad que era antes, donde se vivía en paz y hermandad entre todos. Pues de la paz, Dios permita que las cosas se den, no que a veces dicen una cosa y después salen con otra. Dios permita que las cosas se den y que esto cambie y que Buenaventura vuelva a ser el mismo Buenaventura de antes. Yo sé que todos necesitamos, todos necesitamos, pero hay que buscar un mejor modo de conseguir dinero, porque la pata está hecha, no hay que buscarla, pero sin perjudicar a los demás. Lo que digamos es que sea una paz permanente, que no sea un maquillaje, esto se necesita medidas de fondo, eso es lo que se necesita. En estos momenticos se puede transitar tranquilamente, no hay ningún problema, pero esperemos que esto siga para siempre. Pues la tranquilidad ha cambiado un 80%, ha cambiado un 80%, y si lo que les prometieron a los malos aquí en Buenaventura se cumple, seguirá aumentando un 90, 95%, pero el malo necesita plata, el pelado no puede estar porque acciona y hace muchas cosas malas. De todo modo, que arreglen las cosas bien y lo que les prometen es que cumplan con las promesas que hacen. Me parece bien, parece bien que las cosas vayan mejorando, el sistema de vida, ya uno puede entrar a los barrios con tranquilidad, es lo más importante ahorita, sobre todo para nosotros que tenemos hijos jóvenes, mejor que los muchachos puedan visitar a los familiares sin problema. Pues me siento muy bien y pidiendo al adiós todopoderoso que esto continúe, que puedan dialogar en las diferentes personas que se encuentran en conflicto y que pueda llegar la paz y la tranquilidad a nuestra ciudad y a todo el país. Bueno, me parece formidable la noticia y la labor que ha hecho el prelado de la iglesia, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, en que haga un acercamiento con estos grupos que están haciendo tanto daño en la ciudad, pero ya digamos con la confrontación de que se están llegando a acuerdos, me parece muy bien a ver si Buenaventura sale de esta crisis de inseguridad que estamos percibiendo. Muchos piden a las autoridades que esta paz que se está viviendo por estos días sea estable y duradera. Para otros bonaverenses, las autoridades deben aprovechar esta situación para negociar con los grupos armados que han mostrado voluntad de paz.